Somos libres para adorar, aleluya, somos libres para cantar, gloria al Señor, aleluya Si Señor te adoramos, aleluya Bendito sea el nombre del Señor, aleluya Te adoramos oh Dios, exaltamos tu santo nombre Alza tus ojos y mira, la concha está lista El tiempo ha llegado, también se está madura Suéltate y se valiente, levántate y predica A todas las naciones, que Cristo es la vida Y será, llena la tierra de tu gloria Como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de tu gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado Enfuérzate y se valiente, levántate y predica A todas las naciones, que Cristo es la vida Y será, llena la tierra de tu gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de tu gloria Se cubrirá, se cubrirá, como las aguas cubren la mar No hay, no hay otro nombre No hay otro nombre dado a los hombres Y será, llena la tierra de tu gloria Y será, llena la tierra de tu gloria Se cubrirá, se cubrirá, como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de tu gloria Se cubrirá, aleluya, avívame Con tu Espíritu Avívame, avívame Con tu poder Y será, llena la tierra de tu gloria Y será, llena la tierra de tu gloria Y será, llena la tierra de tu gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Y será llena la tierra de su gloria ¡Aleluya! Dios se ha exaltado, ¡Aleluya! Dios se ha exaltado, tus enemigos se han exparcido Dios se ha exaltado, tus enemigos se han exparcido ¡Aleluya! Dios se ha exaltado, tus enemigos se han exparcido Venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza Venciendo en el reino con alabanza Subiré a las montañas, gritaré a las naciones Que el reino de las tinieblas está cayendo Subiré a las montañas, gritaré a las naciones Está cayendo, está cayendo ¡Aleluya! ¡Sí! Está cayendo, está cayendo Está cayendo, está cayendo ¡Aleluya! En el nombre de Jesús Está cayendo Dios se ha exaltado, tus enemigos se han exparcido ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! Tus enemigos se han exparcido Dios se ha exaltado, tus enemigos se han exparcido Dios se ha exaltado, tus enemigos se han exparcido Venciendo en el reino de las tinieblas Venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza Subiré, gritaré a las naciones Está cayendo, gritaré a las montañas ¡Aleluya! A las naciones El reino de las tinieblas está cayendo Está cayendo, está cayendo ¡Aleluya! ¡Oh, sí! En el nombre de Jesús ¡Oh, en el nombre que es sobre todo nombre! ¡Aleluya! Está cayendo ¡Está cayendo, está cayendo, está cayendo! ¡Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo! ¡Aleluya! ¡Celebra! ¡Celebra victorioso el triunfo de Cristo! ¡Celebra victorioso el triunfo de Cristo! ¡Mayor es el que está en mí! ¡El que está en el mundo! ¡Me ha hecho más que vencedor! Aleluya, celebra, celebra victorioso el triunfo de Cristo Aleluya, sí Señor Mayor es el que está en mí, que es el que está en el mundo Que ha hecho más que vencedor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si Dios está conmigo, ¿quién contra a mí? Soy más que vencedor en Cristo Más que vencedor Celebra victorioso Aleluya, el triunfo de Cristo Me ha hecho más que vencedor Oh sí Mayor Mayor es el que está en mí, que es el que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Oh sí, celebra, celebra victorioso Aleluya, oh sí Oh sí, porque Mayor, Aleluya Mayor es el que está en mí, que es el que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si Dios está conmigo, ¿quién contra a mí? Soy más que vencedor en Cristo Soy más que vencedor Soy más que vencedor Aleluya, soy más que vencedor Aleluya, celebra victorioso El triunfo de Cristo Aleluya Mayor es el que está en mí, que es el que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Aleluya, yo venceré Yo venceré, yo venceré Yo venceré, yo venceré Con tu espíritu Yo venceré, yo venceré Aleluya, sí Señor Oh sí, aleluya Él nos ha dado la victoria, querido hermano Aleluya Oh sí, adoramos Señor Jesús Oh sí, con tu espíritu Yo venceré, yo venceré Yo venceré Con tu espíritu Yo venceré, yo venceré Yo venceré Aleluya Oh sí, con tu santo espíritu Oh, te alabamos Señor Yo venceré Aleluya Oh sí, yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Aleluya Oh sí, querido hermano Gloria al Señor Venceremos, aleluya Porque Él está con nosotros Aleluya Es mayor, aleluya El que está con nosotros Oh sí, Señor Oh sí, Señor Te adoramos Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Con tu espíritu Aleluya Una última vez Aleluya Porque mayor Gloria al Señor Es el que está con nosotros Aleluya Și el que está con nosotros Sonido 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 Sonido